Si mis tesoros han perdido todo su valor En este mundo ya no encuentro más satisfacción Es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús Si todo es nada comparado a lo que hay en ti Lo que es y más ya no es importante para mí Es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús Y te deseo más que a la vida Más cada día te deseo Más todavía Jesús Más cada día te deseo más que a la vida Más cada día te deseo más que a la vida Si todo es nada comparado a lo que hay en ti Lo que es y más ya no es importante para mí Es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús A Cristo Jesús Y te deseo más que a la vida Más cada día te deseo más que a la vida Más cada día te deseo más que a la vida Más cada día te deseo más que a la vida Más cada día te deseo más que a la vida Tú suficiente serás Tú suficiente serás Tú suficiente serás Hoy y por la eternidad Tú suficiente serás Y tú suficiente serás Tú suficiente serás Hoy y por la eternidad Tú suficiente serás Y deseo más que a la vida Te deseo más todavía Te deseo más todavía Tú suficiente serás Tú suficiente serás Cada paso tú estás aquí Tú eres refugio Camino y destino Dos pisadas quiero imitar Amar como amas Ver como tú ves No tengo miedo Confío en ti Con lo que tengo Estoy aquí Yo iré A lo desconocido A donde nadie ha ido Yo iré Yo iré Yo iré Sé que tú vas conmigo Tú abres el camino Yo iré Yo iré Yo iré Yo iré Seguiré Solo a ti Solo a ti No tengo miedo No tengo miedo Confío en ti En la cruz Tu sangre derramaste Con tu amor me compraste En la cruz Fuiste tú Nada podrás satisfacer Mi profundo anhelo Cuando esperas Allá no hay Y todo se perdió Vuelvo a tu presencia Vuelvo a tu presencia Hay un ángel Y un ángel Desesperado Sumergeme Ya no voy a esperar Necesito más De ti Señor No siento No siento como Tú en mi Aliento conmigo Yo solo te quiero A ti Más que pedir Vuelvo a tu Presencia Vuelvo a tu presencia Hay un ángel Hay un ángel Y un ángel Y un ángel Desesperado Desesperado Sumergeme Ya no voy a esperar Esperar Necesito más De ti Señor Enamorame Enamorame De ti Enamorame 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 De ti Ya no voy a esperar Ya no voy a esperar Necesito más De ti Señor Necesito más Necesito más Necesito más Necesito más De ti Señor Necesito más Necesito más Necesito más De ti Señor Porque hay un ángel Y un ser Desesperado 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 Necesito más Necesito más Necesito más De ti Señor Porque hay un ángel Y un ángel Desesperado 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 Y un ángel Desesperado 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 Sigues sabriendo por su presencia, sigues sediento por su mover, sigues pidiendo por mal de él. Oh yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más. Yo quiero más ¿Por qué yo te voy a dar Yo no sé No estoy esperando Tú me querés Ya no voy a esperar ¿Por qué yo me sé ¿Por qué yo te voy a dar ¿Por qué yo te voy a dar ¿Por qué yo te voy a dar Al pensar lo que has hecho en mí Cuán profundo Tú me amaste Sin duda Me escogiste a mí Por mi nombre Me llamaste Dame, rebebe De tu amor La fuente de todo poder El agua que sacia mi ser Tu inagotable amor Tu amor Nunca podré imaginar El ancho y la profundidad Te inagotable amor Tu amor Tu amor Tu lugar Es ahora a mí Al creerte Me haces fuerte Como eres Soy yo ahora aquí Mis temores Desvanecen Yo me rebelé De tu amor La fuente de todo poder El agua que sacia mi ser Tu inagotable amor Tu amor Nunca podré imaginar El ancho y la profundidad Tu inagotable amor El ancho y la profundidad y ah ah el poder la gloria la gloria La gloria sea Él Aquel que tiene el poder La gloria sea Él La gloria sea Él Aquel que tiene el poder La gloria sea Él La gloria sea Él Aquel que tiene el poder La gloria sea Él 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 ¡Gracias! En la cruz Lado a lado De principio Hasta el final En Jesús Para siempre Escrito está Dios es amor Nada nos puede apartar De tu amor De ti Jesús La obra completa Está A mi favor Por ti Jesús Desde el comienzo Que hizo el cordero Hasta lo eterno Fiel y verdadero Oh Oh Cristo el cordero Oh Oh Fiel y verdadero Te dio Esa cruz De lo bajo Hasta lo alto Atravesó Oh Oh En Jesús La justicia Con la gracia Se encontró Oh Oh Nada nos puede apartar De tu amor De ti Jesús De ti Jesús La obra completa Está A mi favor Por ti Jesús Desde el comienzo Desde el comienzo Cristo el cordero Cristo el cordero Cristo el cordero O Oh 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 Viene y verdadero Ni lo alto, ni lo bajo Nos pueden separar Ni el pasado, ni el futuro Nos pueden apartar Ni lo alto, ni lo bajo Nos pueden separar Ni el pasado, ni el futuro Nos pueden apartar Desde el comienzo Cristo el Cordero Hasta lo eterno Fiel y verdadero Desde el comienzo Cristo el Cordero Hasta lo eterno Fiel y verdadero Cristo el Cordero 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 Y así como el ciervo Broma por las aguas Hoy clama mi alma Por ti Señor Y en este desierto Donde mi alma irá muriendo Sin tu voz Vuelvo a ti Aquí está mi corazón Sediento por ti Señor Señor Anhelo escuchar tu voz Otra vez Y así como el ciervo Y así como el ciervo Broma por las aguas Hoy clama mi alma Por ti Señor Y en este desierto Donde mi alma irá muriendo Sin tu voz Vuelvo a ti Vuelvo a ti Aquí está mi corazón Sediento por ti Señor Anhelo escuchar tu voz Otra vez Eres mi necesidad Contigo yo quiero estar Me rindo ante tu amor Me rindo ante tu amor Sediento por ti 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 Estuve buscando Estuve esperando por ti Estuve buscando Estuve esperando por estar aquí Para encontrar Para encontrar Estuve esperando por ti Estuve esperando por ti Estuve esperando por ti Te necesito Te necesito junto a mi No quiero estar lejos de ti En tus brazos En tus brazos Por siempre Viví Te necesito Te necesito junto a mi En tus brazos En tus brazos Tú no eres todo Y me rendiré Tú lo eres todo Tú lo eres todo Y me rendiré A tus pies yo estaré Encantado no sé qué Te necesito junto a mí No quiero estar lejos de ti En tus brazos Siempre vivir Te necesito junto a mí No quiero estar lejos de ti En tus brazos Siempre vivir Ahora quiero estar junto a ti En tus brazos Sin nada que pedir Al mundo probé Y todo lo vi Promesas vacías La copa llené Queriendo saciar La sed de mi alma Pero un manantial eterno encontré Que vida me da Y llena mi ser Solo sé que Si no estás aquí conmigo Nada más tiene sentido Mi deseo eres tú Todo para mí, Jesús Tan solo buscarte Yo pediré Poder conocerte Poder conocerte Estar donde estás Tu voz se escucha Te sigo por siempre Lo que el mundo da Mi amor no tiene valor Mi cruz tomaré Te doy lo que soy Y solo sé que Si no estás aquí conmigo Nada más tiene sentido Mi deseo eres tú Y solo sé que Siempre quiero estar contigo Eres lo que necesito Mi deseo eres tú Mi canto Solo quiero conocerte Ni contigo estar mi Dios Mi canto Oh 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 Y con todo Lo que tengo Seяниz Mi Dios Solo sé Sé que si no estás aquí conmigo Nada más tiene sentido Mi deseo eres tú Y solo sé que siempre quiero estar contigo Eres lo que necesito Mi deseo eres tú Y canto No quiero conocerte Y con ti está mi Dios Y canto Y con todo lo que tengo Te adoraré mi Dios Y con todo lo que tengo Te adoraré mi Dios Dios de milagros Dios de milagros Haz tu obra en mí Despeja mi duda Sé que estás aquí Dios de milagros Dios de milagros Algo está por suceder Yo sé por la fe Algo está por suceder Voy a adorar Voy a adorar Su nombre exaltar Al que vivo está El Dios de milagros Dios de milagros Espíritu en mí Espíritu en mí El mismo que le levantó A Cristo Jesús A Cristo Jesús Pues yo sé Por la fe Algo está Por suceder Por suceder Por suceder Yo sé por la fe Algo está Por suceder Voy a adorar Su nombre exaltar Su nombre exaltar Su nombre exaltar Que vivo exaltar El Dios de milagros Dios de milagros El Dios de milagros El Dios de milagros Pero al Оro El Dios de milagros Y Y Y Nos Ve a este lugar, a mi corazón Que sea tu casa, tu casa, oh Dios En este lugar, en mi corazón Construye tu casa, tu casa, oh Dios En este lugar, en mi corazón Que sea tu casa, tu casa, oh Dios En este lugar, en mi corazón Construye tu casa, tu casa, oh Dios En este lugar, en mi corazón Que sea tu casa, tu casa, oh Dios Tu casa, oh Dios Voy a adorar, su nombre exaltar Al que vivo está El Dios de milagros Nuestros corazones Insaciables son Hasta que conocen a su Salvador Tal y como somos nuestro amor Hoy nos aceptamos sin temor Él es el agua que al beber Nunca más tendremos ser Jesucristo va a ser Jesucristo va a ser Mi castigo recibió Y su herencia me pegó Jesucristo va a ser Jesucristo Pastor Fumos alcanzados por su gran amor con brazos abiertos nos recibe hoy tan como somos los amor hoy nos acertamos sin temor Él es el alma que a beber nunca más tendremos Jesús Cristo Pastor Jesús Cristo Pastor mi tráfico recibió y suerte ya me dio Jesús Cristo Pastor Jesús Cristo Pastor Jesús 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 Cristo Pastor Jesús 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 Cristo Jesús Jesús nos amó hoy nos acercamos sin temor Él es el alma que ha de ver nunca más te merece Jesucristo basta Jesucristo basta mi castigo recibió y su herencia me entregó Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta ahora ahora hay un futuro y esperamos su fiel en su amor confiamos y descalzo de mí hambre de ti hambre de ti corazón aquí y ahora te queremos ver Señor oh en humildad nos rendimos ante ti haz tu voluntad tu reino establece aquí clamamos que tu reino que tu reino Dios venga con poder en la tierra como en el cielo haz tu voluntad haz tu voluntad en la tierra como en el cielo a donde me llames yo te sigo yo te sigo Dios de tu poder recibimos llevaremos tu amor clamamos hoy por ti aquí esperamos por ti Señor que tu reino Dios venga con poder en la tierra como en el cielo a su voluntad a su voluntad en la tierra como en el cielo a su voluntad a su voluntad en la tierra como en el cielo te adorare a ti mi padre toda gloria yo estudiaré te adorare a ti mi padre toda gloria yo estudiaré te adorare a ti mi padre toda gloria yo estudiaré te adorare te adorare te adorare a ti mi padre toda gloria yo estudiaré yo estudiaré estudiaré toda gloria toda gloria toda gloria yo estudiaré tu poder por siempre por siempre por siempre que tu reino Dios venga con poder en la tierra como en el cielo a su voluntad a su voluntad en la tierra como en el cielo tengo todo eres todo lo que necesito tú me llevas al lugar donde encontré descanso renuevas mis fuerzas tú guías mis pasos renuevas mis fuerzas tú guías mis pasos tu amor inagotable es tu bondad me persigue te persigo en tu mesa me diste un lugar me recibes en casa para siempre en tus brazos cada miedo y temor se apaga tú me enseñas tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya renuevas renuevas mis fuerzas tu guías mis pasos renuevas mis fuerzas tu guías mis pasos tu bondad tu bondad me persigue te persigue en tu mesa en tu mesa en tu mesa me diste en tu lugar para siempre aunque pase por el baile de la sombra en tu muerte yo no tengo yo confío tú no estás conmigo y si caigo o me pierdo mi mesa buscándome no lo olvidas ni me encuentras y nunca te rindes tu amor inagotable es tu bondad te persigue te persigue en tu mesa me diste en tu lugar me diste en tu lugar en tu casa para siempre tu amor inagotable es tu bondad me persigue te persigue en tu mesa me diste en tu lugar me recibes en tu casa para siempre en tu lugar Amén 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 Se comprende Asombrado Soy de ti Mi Dios Si en todos Mis días Tu gracia inmerecida Me seguirá Me cubrirá Y todo Está bien Todo Todo va a estar bien 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 Y cómo fue que yo Sin darte nada Todo va a estar bien Su sangre marcó El Rey su vida entregó Y salvación al mundo, Dios Tú, Rey y Señor No soy esclavo Por ti libre soy Fiel, eres redentor Abriste el camino Y me diste perdón ¿Cómo fue que yo, sin darte nada Me amaste a mí? Me diste a mí ¿Cómo fue que yo, sin darte nada Entregaste todo, todo por mí? La cruz habla de amor De cómo es salvador Dios todo por un pecador La cruz, tu sangre marcó El Rey, su vida entregó Y salvación al mundo, Dios Y salvación al mundo, Dios Al santo lugar Abriste la puerta Me puedo entrar Hoy vengo a adorar Al santo lugar La cruz habla de cómo es salvador Dios todo por un pecador La cruz, tu sangre marcó El Rey, su vida entregó El Rey, su vida entregó Y salvación al mundo, Dios Y salvación al mundo, Dios Su vida, Dios El Rey, su vida entregó 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 El cielo y la tierra creó De la tierra Él nos levantó Aliento sopló Su imagen nos dio Y en su reino Él nos abrazó El cielo a la tierra amó Y la tierra su amor traicionó El cielo lloró De cada un ancho El propósito de la creación El cielo y la tierra nació De su trono a un pesebre llegó Como hombre creció El Hijo de Dios al perdido Su amor extendió El cielo a la tierra besó Con milagros su gloria mostró Enfermo sanó Ambriento sació Como fuego en la noche brilló Aleluya Aleluya Los redimidos cantamos Aleluya Desde la tierra adoramos Aleluya Los redimidos cantamos Aleluya Desde la tierra adoramos El cielo y la tierra murió Cada gota de sangre vertió Clamando perdón Clamando perdón Para el pecador En la cruz la esperanza venció El cielo y el cielo y la tierra triunfó El cielo y la tierra triunfó Aleluya Aleluya Desde la tierra adoramos Aleluya Desde la tierra adoramos Los redimidos cantamos Aleluya Desde la tierra adoramos Desde la tierra adoramos Trae tu lluvia Trae tu lluvia Aleluya En la tierra adoramos Aleluya En la tierra adoramos En la tierra adoramos Aleluya Desde la tierra adoramos Amarme 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 Dios no es todo Amarme 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 El cielo a la tierra bajó El Espíritu Santo llegó Lo puedes sentir En cada latir despertando su reino en ti El cielo a la tierra vendrá Y la historia completa será Pero al esperar podemos cantar El cielo en la tierra aquí está Como la aurora tu ser se ha convertido en mi alma Amén 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 Ay, vida, aunque no te pueda ver, tú estás conmigo, no temeré, tu dulce voz, mi guía. Confiaré, mi esperanza en ti por mí, te veré, venir como el amanecer, en mí harás, tu voluntad, en la sombra de tus alas, siempre quiero estar. La noche acabará, la ampara es a mis pies, su verdad me levantará. De nuevo, puestos los ojos en ti, es esa la forma en que quiero vivir, dejando atrás. La duda y el miedo, confiaré, mi esperanza en ti por mí, te veré. Venir como el amanecer, en mí harás, tu voluntad. En la sombra de tus alas, siempre quiero estar. Descansaré conmigo en Jesús, no hay otro nombre, Él es el autor de nuestra fe, hijo del hombre. Pero te veré, en la sombra de sus alas, permaneceré. Te amoramos. Eres digno, está escrito, eres digno. Te adoramos Eres lima Estás libre Estás libre Te adoramos Eres digno Digno Dios Está escrito As vestido 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.